¿Cuáles son los 10 ejes que agrupan estas 50 propuestas? Primero, educación y desarrollo familiar, salud y seguridad social, empleo y desarrollo económico, desarrollo regional, movilidad y espacios públicos, cuidado del medio ambiente, cultura y desarrollo comunitario, combate al crimen, buen gobierno garantizado y por supuesto participación ciudadana. En estos 10 ejes se encuentran estas 50 propuestas que adhieren aquellos 4 propósitos fundamentales. Combatir la pobreza, generar condiciones de competitividad, tener desarrollo regional y familiar y por supuesto el desarrollo humano y comunitario. El primer punto y para mí sin duda el más importante para los próximos años es el tema de la educación y el desarrollo familiar. Yo tengo 5 propuestas en este tema, por supuesto son muchas más y no pretendo decir que en 50 propuestas y en estos 10 ejes quepa todo Jalisco, pero sí creo que es un buen lugar para empezar la discusión. Y hay una primera propuesta adelante que tiene que ver con las escuelas primarias de tiempo completo. Miren, si los niños pudieran entrar a las escuelas a la misma hora que entran las madres o los padres de familia y salieran de la escuela a la misma hora que salen las madres y los padres de familia, y en vez de tener una instrucción de apenas 4 horas o 4 horas y media, que es una instrucción muy básica, estos niños pudieran tener en la escuela alimentación, idiomas, deporte, cultura, música, etc. Sucederían muchas cosas al cabo de apenas 6 a 10 años. Primero, esos niños tendrían una mucho mayor preparación para enfrentar los retos de la vida. Segundo, durante su educación escolar no estarían durante 4 horas del día o más sin la atención de sus padres, estando en las calles, en el mejor de los casos con las abuelas o con las tías, pero en muchos de ellos al alcance de la delincuencia. Y estarían con ellos preparando a una mejor sociedad. Yo propongo la creación de la Universidad Virtual de Jalisco. Hoy estoy planteando que, como lo hicimos con la Universidad Tecnológica de Jalisco, tengamos una institución educativa especializada en educación en línea. Especializada, no un parche que convierta la educación presencial a mood y que con eso nos subamos a la red. No, que tengamos especialistas en educación en línea y que eso permita que todos los jóvenes puedan estudiar la preparatoria en todos los rincones del Estado. Es mucho más barato darle a un joven una computadora y ayudar a que el Internet llegue a su casa y construir preparatorias en todos los municipios de Jalisco y además operadas constantemente. Debemos utilizar la tecnología a nuestro alcance para resolver los problemas sociales. Hoy estamos usando la tecnología para muchas cosas. Esto debe permitir que la prepa llegue a todos. Tenemos que garantizar que todos los que quieran estudiar la preparatoria en este Estado puedan ser. Y por supuesto tenemos que hacer que tengamos educación superior al alcance de tantos como sea posible en los próximos años y que tengamos becas nacionales e internacionales para nuestros jóvenes para poder estudiar la educación superior. Tenemos que desarrollar cada vez más parques que tengan una biblioteca y que esas bibliotecas estén equipadas no solo con libros sino con computadoras, con Internet, con actividades culturales de muchos tipos. Estos centros comunitarios que pueden transformar la vida en muchas comunidades y en muchos entornos complicados. Esto hay que hacer y hay que hacerlo empezando por las comunidades más pobres o por las zonas de la zona metropolitana más marginadas y más conflictivas. Esto puede generar un ambiente social totalmente distinto y por supuesto lo que tiene que ver con las guarderías. Este es un reclamo esencial en un país y en un Estado que cada vez más tiene a los dos padres participando de la economía y un gran número de familias lideradas como mujeres. Por supuesto incorporar la educación de buenos ciudadanos, educación para la paz, formación cívica, formación democrática, formación para la transparencia, formación en derechos humanos. Todo esto que tiene que ver con ciudadanía, que no es instrucción básica, pero que sí tiene que ver con esta cultura que debemos desarrollar en nuestro Estado.